No sé si un día no deje el pueblo, después me vaya a vivir al campo, son muchos años en las ciudades y siento que algo me está llamando. Quiero arbolitos creciendo libres y no apresados por el cemento, que sus raíces como las mías no quieren cárcel de pavimento. Cambiar lo grande por lo querido, darme descanso de lo imponente, dejar del mundo su laud de afuera, volver al centro de nuestra gente. Y en la naturaleza de a poco el día, perder la vista en el horizonte, un viejo tal asombre a tu sienta y el alma sueña suelta en el monte. Yo voy a dedicar este tema al Día del Padre, para muchos aquellos que gracias a Dios lo tienen. Yo lógicamente ya lo he perdido, pero gracias a Dios supe rescatar lo mejor de él. Y antes que me olvide, voy a hacer variante en la conversación. Un saludo de mi madre, hablando de mi padre vino también de mi madre hace un ratito, estuve tomando un té con la margara, y me dice, no te olvides darle suerte, y que Dios bendiga el programa de éste. Bueno, luego, como no, viejas, lo vamos a ver. Muchas gracias, señora, y bueno, un gran cariño para usted, y en su figura, en su estampa, en su voz, que vayan todas las madres de, bueno, de todo este lugar, y de toda la zona, ¿no? Precisamente con tu izquierdo. Sé que te gusta la pesca con locura, como me gusta a mí. Sí, pero vamos a decirle a la gente, ¿quién es ese Almirón que nombrás en el tema? Y Almirón es un personaje, ¿cierto?, que hoy ya no está entre nosotros, pero que sí te puede rescatar vivencias porque hay lugares que vos concurrís, como es allá a Doña Adela y a los Rogelios. Ah, sí. Y él sabía ir a matear a ese lugar, puestero de la estancia de los Chesín. Y bueno, siendo gurí con mi padre, que fue un amante también de las cosas del campo, solíamos ir a visitar. Y entonces, siendo gurí, yo él me decía patroncito. Entonces, ¿qué más quiere un gurí que le digan patroncito? Imagínate, no entraba dentro de la camisa. Y entonces, a él le gustaban mucho los pasteles que hacía mamá y las empanadas. Entonces, siempre le llevaba. Cuando llegaba la noche, él aparecía en el fogón, como dice la canción, para ver si faltaba algo, como era un hombre que en la oscuridad andaba muy bien también a caballo, entonces, cualquier cosita pegaba un galopito y traía lo que faltaba. Barbar. Así es. Y entonces, cuando todos se iban a dormir, ¿qué hacía este hombre? Alguna botellita de vino que estaba recién terminada con la etiqueta húmeda, me la daba y yo rascaba la etiqueta y me decía, cante. Hasta que no se acabe la etiqueta, cante. Linda, anécdota, muy bien. Y entonces, un tiempo después que estábamos yendo, me dice, algún día escribe canción, escríbame una. Y bueno, salió esto sencillo, cuando falta mi padre, pero de corazón. Con mucho gusto. Aún recuerdo la mañana en que me iba a pescar a los pagos de Talita, allí cerquita de la estancia de Muñoz, vivió un paisano en los campos de Chesini. Tape Almirón fue un crioso de los nuestros, cual tradición se llama de asao con cuero. Si era un deleite escuchar, contar historias, fue un vagual, en el saúo a campo abierto. Por si no sabe, estoy hablando de Almirón, el que matía va bien temprano bajo el palo, y por las noches recorría el fogón, del pescador por si algo le faltaba. El más creciente de aquel guáligo hay bravío, brazo en mosqueira que cortaba la pasada, si te ha ramido rejuntando el ganado, los bizcachones soleando ser cantada. Hoy te has ido a otra estancia, otro mundo, el cual seguro tanta diosa te ampara. Tú fuiste fiel inquebrantable, estampa gaucha, hay cuantos criollos como dos nos hacen falta. Por si no sabe, estoy hablando de Almirón, el que matía va bien temprano bajo el tala, y por las noches recorría el fogón, del pescador por si algo le faltaba. Ahora si no sabe, estoy hablando de Almirón, el que matía va bien temprano bajo el tala, y por las noches recorría el fogón, del pescador por si algo le faltaba. Almirón, Almirón. Gracias. Amén. Amén.